La desafortunada comparación entre el rey Juan Carlos y Gustavo González. Gustavo González ha explicado que un amigo del rey Juan Carlos le hizo una broma comparando su fama de machote con la del paparazzi. La situación sentimental que está viviendo Gustavo González estos últimos meses está acaparando el interés de los medios y de muchas personas al paparazzi y por el momento colaborador de Sálvame no dejan de atribuirle conquistas y amoríos que le colocan en una posición bastante comprometida. Gustavo asegura que está harto de la situación y empieza a estar superado por tantos rumores y comentarios. Tanto así que en el último sábado Dilax contó una anécdota que nos dejó muy sorprendidos y que a él no le hace ninguna gracia. Según el paparazzi, hace tres días el rey Juan Carlos estaba bromeando con un amigo en una conversación y salió el nombre del paparazzi. El interlocutor del rey emérito le dijo en tono de broma que los hombres más machotes que había en España eran el propio don Juan Carlos y Gustavo González. Todos los presentes en el plató del programa se quedaron sorprendidos con el comentario que, como decíamos, no le ha parecido graciosos a uno de sus protagonistas, que asegura que no tiene que dar explicaciones sobre con quién ha estado manteniendo relaciones. Gracias. Gracias. Gracias.